... No tenemos que reciclar más, sino porque los gallegos queremos... Toda sociedad tiene que estar concienciada, y cada día está más, de que la recogida selectiva es un elemento esencial para poder reciclar, incluso para poder generar valor con aquello que no sobra o que no nos es útil en nuestras casas. Lo que pretendemos es transmitir un mensaje de sostenibilidad, de que si todos ponemos un poco de nuestra parte, conseguiremos reciclar cada día más y mejor con unos resultados medioambientales inequívocos. Y queremos ligar, ligamos o que o deporte, a volta ciclista, con medioambiente y é o cóctel perfecto para mover e remover as nosas conciencias. As conciencias dos adultos, pero tamén as conciencias dos xóvenes. Co que reciclamos en Galicia, co que vimos reciclando no ano 2020, pues aforramos a unha energía total para que non teñamos que gastar nada durante dos meses nos hospitais gallegos, por ejemplo. Gracias por ver el video.